A Israel Muñoz Loquito Loquito del puerto de Santa María del equipo de García, Francisco García que no lo vamos a ver en la esquina porque realiza una velada en el puerto vamos a ver a Israel Muñoz, un fútil valiente que siempre da la cara frente a sus rivales, quizás su récord no obedezca a su ímpetu sobre el ring, pero bueno esta noche tiene un buen rival seguro que vamos a ver una buena pelea Pues ahí está la salida de Israel Muñoz loquito ahí lo tenemos y bueno Israel Muñoz que tiene un récord dos victorias, ocho derrotas, pero ha ganado por ejemplo a Vicente Andrés Moncó el valenciano, es un hombre que tiene más boxeo de lo que su récord representa, lo decimos tanto para el que tiene muchas derrotas como para el que tiene muchas victorias está imbatido porque podemos decir no, es que este hombre tiene 15-0 es un fenómeno, no 15-0 con 15 boxeadores de un nivel normal con lo cual no se puede decir nunca que sea un gran boxeador lo mismo otros con muchas derrotas que tampoco se puede decir que por ello sean boxeadores de bajo nivel en el caso de Israel Muñoz es un hombre que en la corta distancia es peligroso y Abdesaman Nechard que ya se enfrentó a él no lo pasó bien y hoy va a tener que esforzarse Exactamente una buena piedra de Toki Israel Muñoz antes de que Abdesaman Nechard afronte esos objetivos que tiene su manager que lo vemos ahora entrando al ring a Jorge Sánchez porque de la provincia de Alca-Boxi que quiere que este año Abdesaman Nechard disfrute un título pero bueno en una entrevista que nos contaría recientemente en el pavos Abdesaman Nechard nos comentaba que realmente su objetivo era realizar una revancha con John Miguel La verdad que sí bueno John Miguel un boxeador que estaba ahí a punto de hacer el título de España del peso welter con Aitor Nieto con el campeón y se ha lesionado el campeón Nieto el asturiano y ese combate tendrá que esperar Abdesaman Nechard de origen marroquí pero es sorprendente porque hablas con él y no tiene ningún acento marroquí normalmente todos los marroquíes aunque lleven mucho tiempo en España se le nota el acento independientemente del aspecto de por la piel más oscura o algo por el estilo pero es que Abdesaman Nechard no tiene ningún acento de no, no, no acento absolutamente granadino absolutamente granadino el boxeador que entrena allí en Granada a Víctor Segura su preparador también vemos en la esquina hoy a Eduardo López técnico de Hansa Misawi curioso cruce de cromos hoy en en casas de Juan Núñez y ahí lo llama otra vez el señor Guillamón al centro del ring a Israel Muñoz Abdesaman Nechard un poquito más alto Nechard pues continuaban los problemas eléctricos que espero que ya se hayan sido solucionados generalizados en todo el pueblo por cierto si generalizados en todo en toda la localidad de casas de Juan Núñez bueno así que no es un problema por supuesto ni de la producción ni de la organización ni de marca sino bueno problemas del directo que se suele decir en este caso problemas en toda la localidad ha habido un apagón general y parece que se está solventando y lo por supuesto vamos a sacar adelante la gala y vamos a sacar adelante la transmisión y los boxeadores que han estado esperando aguantando para que en marca vivamos en directo los tres combates que quedan ha habido ese retraso ahora se ha producido por el problema de apagón generalizado en esta localidad albaceteña pero bueno están todos los operarios ahí en marcha Manu y ya está todo de momento bueno pues vamos a a funcionar con con algo menos de luz pero que se ve perfectamente como vemos este combate Abdesamad Nechad el boxeador marroquí de origen granadino con el calzón rojiblanco Israel Muñoz Loquito el Pugil gaditano con el calzón verde se enfrentaron en una ocasión ganó Abdesamad Nechad por puntos fue un combate duro donde Loquito el boxeador de calzón verde impone mucho ritmo es un hombre peligroso en la corta como decíamos mientras que Abdesamad Nechad Manu es un boxeador con muy buena condición técnica y que se mueve perfectamente en la larga distancia Un hombre talentoso rápido con buena grima que no le gusta arriesgar demasiado y así lo demuestra su récord todavía no lleva ninguna victoria antes del límite en sus ocho victorias conseguidas hasta la fecha ya que estamos disfrutando de esta pelea a Israel Muñoz con guardia zurda Abdesamad Nechad el Pugil diestro con el calzón rojiblanco ahí vemos como Israel Muñoz arriesgando más en la corta distancia mientras que Abdes cogiendo con ese 1-2 intentando mantener a raya al siempre peligroso Israel Muñoz Bueno pues vamos a ver el combate que va a ser duro cuatro asaltos Abdesamad Nechad que ha tenido una lesión y que bueno pues regresa no ha peleado desde que hizo ese combate con John Miguez ese buen combate con John Miguez desde exactamente desde aquella pelea que vimos en el semifondo del Kermal de Jarragha Franky Gavin no volvió al rin el Pugil Granadino y no por falta de continuidad porque su promotora cobox y la verdad que está trabajando muy bien con la más decena de boxeadores que tiene firmado Jorge Sánchez dándoles muchas peleas y bueno Abdesamad Nechad que realiza aquí en las casas de Juan Nuño su primera pelea del 2019 como comentábamos antes su objetivo es volver a pelear con John Miguez buscando un resultado diferente ¿Y tú crees que se puede dar ese resultado diferente ante John Miguez o se vio todo lo que se podía ver? Más que ese resultado diferente la pregunta es si se va a dar la pelea porque parece que en MGZ no hay demasiado interés en este momento probablemente John Miguez dispute un título el intermedio el próximo 8 de junio y la verdad es la que reparece por cierto Germán Lejarraga y Abdesamad Nechad pues tendrá que buscar otros objetivos como podría ser por ejemplo conseguir la nacionalidad y disputar el título de España Bueno claro pues podría ser precisamente esa revancha no a corto plazo pero si a medio plazo la revancha con John Miguez por el título nacional a ver si le dan la nacionalidad ya que lleva Abdesamad Nechad desde los 5 años decíamos antes lo del acento porque normalmente una persona que vive en el extranjero que como un español que vive en Estados Unidos siempre tiene su acento natural de origen porque habla con su familia pero luego ahí ahí va ha llegado ahí la izquierda de loquito y luego hay personas que se desenvuelven mejor en los idiomas y uno de ellos es el de Samad Nechad sin duda desde luego un pugil inteligente sobre el cuadrilátero y también listo abajo la verdad que da gusto hablar con él sabe además mucho de boxeo ahí lo vemos en estos momentos que entra Víctor Segura ex boxeador ex boxeador que peleó con Sandor Martín entre otros hace ya unos unos cuantos años en la esquina rival Jesús Cabello también otro ex peleador en otras disciplinas de deportes de contacto efectivamente porque boxeador profesional no fue eso ya está en el ordenador cerebral no está el nombre de Jesús Cabello pero si es cierto que en otras disciplinas ha competido con éxito ha competido con éxito y todavía y todavía tiene una buena jornada de luchadores ahí vemos como ambos púgeles son asistidos en el de este descanso del primer asalto va a comenzar el segundo de los cuatro de esta pelea pactada dentro del límite del peso welter pues vamos a ver lo que ocurre ahora en este segundo asalto un primer round que podríamos considerar favorable a Abde Samad Nechad que ha tenido ese mejor ritmo ha llegado con buenas manos aunque también Israel Muñoz ha golpeado también en alguna ocasión ahí vemos a Abde con esa buena esgrima trabajando con su Jax para intentar colocar ese Aper al mentón del gaditano mientras que Israel Muñoz pues bueno buscando continuamente la corta distancia y una acción un poquito antideportiva a pesar de que el árbitro no ha llamado la atención y a Te Samad Nechad cogiendo velocidad ahí vemos al juez único y árbitro del combate el señor Guillamón procedente de la Federación Murciana que ya ha estado presente en varios campeonatos de España como está dirigiendo hasta la fecha este combate sin problemas bueno sin problemas la verdad que bueno son dos boxeadores sobre todo por parte de Nechad el granadino es un boxeador que no entra en el clincho intenta no entrar para evitar los golpes de Israel Muñoz no son dos noqueadores pero si es cierto que es más fajador el tatuado Pugil andaluz desde luego porque tiene más más tinta que un pulpo si efectivamente le llaman le llaman el calamar a sus amigos a Israel Muñoz pero bueno el caso es que tiene que también conseguir una victoria para Israel Muñoz ante Samad Nechad sería muy importante ¿no? exactamente para poder colocarse ahí entre los mejores y un poquito por que su promotora K-Boxing pues bueno vea que con continuidad este Pugil puede hacer buenas peleas hace poco teníamos otro peso welter de esta promotora como era Hansa Misawi disputando el título de España pues bueno parece que K-Boxing se ha especializado un poco en esta división a nivel nacional tiene ahí a a Adde a Hansa Misawi y está firmando nuevos boxeadores como el valenciano Ricardo Roser bueno pues ahí otra de las promotoras españolas ahí ha llegado bien muy bien muy bien esa croche de izquierda sí señor con el 1-2 pero empezando con el recto de derecha y a de Samad Nechad es un boxeador bastante vistoso un Pugil con calidad técnica y que necesita una victoria importante para relanzarse entre el público español exactamente un boxeador que no lo ha tenido fácil hasta la fecha en su carrera la falta de actividad los parones muchas peleas que se han caído a última hora por diversos motivos otra vez llega ahí nítidamente con el croche de izquierda Abde Samad Nechad que parece que está viendo que lo quito nota las manos le está dando un paso hacia adelante el Pugil Granadino muy bien ahí esa izquierda con el gancho al cuerpo boxeando a placer por ahora aunque no se puede despistar Abde Samad Nechad Abde para los amigos y bueno ahí se agarran pero por poco tiempo no hace falta casi ni que intervenga el árbitro y un segundo asalto favorable a Nechad desde nuestro punto de vista se han notado los dos este con más claridad todavía quedan otros dos estamos en el ecuador del combate y Nechad bueno de momento lleva la pelea bastante encarada bueno encarada pero ya decimos que necesita ahí vemos la repetición a Nechad muy bien como le deja fuera de la distancia a Israel Muñoz y ha conseguido contragolpear con éxito ahí trabajando bien con esos pasos laterales también vemos ahí como cambiaba el sentido de la dirección en su trayectoria demostrando que tiene un muy buen juego de pies este pugil granadino bueno pues de momento así está el combate es recibiendo las indicaciones de de Víctor Segura Abdesamán Nechad y nos vamos a ir al tercer asalto de este combate pactado a cuatro rounds no es muy normal de que Abdesamán Nechad por ejemplo que es un boxador ya con once peleas dispute cuatro asaltos pero si es normal cuando viene de una lesión y en su equipo han preferido que de momento hiciera solo cuatro exactamente como comentan un poco desde su equipo un poco la preocupación con Nechad es la preparación física lo comentaba el propio Nechad en Spagos que cree que con una mejor preparación física podría haber ganado veis que bonita esa acción de Nechad que con una mejor preparación física podría haber ganado John Míguez pues bueno a ver si en esta nueva andadura después de la lesión Nechad encuentra ese punto físico ilóneo vale pero ahora la pregunta Manu y que bueno que tú tuviste la ocasión de hablar con él para Spagos ahora por qué esa mala preparación física bueno ponía ahí varios varias explicaciones de Spagos que no programó adecuadamente lo que era el combate hay que recordar que ese combate fue hecho a saltos Nechad fue perdiendo fuelle a lo largo del combate y parece que ahora Jorge Sánchez y Víctor Segura bueno se han puesto serios con él y le están obligando a tomarse más en serio los entrenamientos bueno no tiene más remedio porque el boxeo es el deporte al que no se juega como diría nuestro compañero Jaño Ugarte y en este caso pues hay que estar siempre muy bien preparado para afrontar los combates ante cualquiera y por supuesto ante Israel Muñoz lo quito que está buscando cualquier hueco para conectar una mano y que pueda cambiar el rumbo de la pelea que hasta ahora se dirige el triunfo a Granada donde reside el boxeador por ahora marroquí aunque ya ha pedido la nacionalidad española ya decimos que lleva desde los cinco años aquí en España lo cual le impidió boxear en los campeonatos de España amateur peleó fuera de torneo con Johan Orozco y realizó una pelea excelente rozando la victoria ante Johan Orozco miembro del equipo nacional y bueno decidió dar el paso al profesionalismo pronto entre otros motivos por ese bueno tiene 24 años ahora y bueno un futuro alentador por delante tiene dos derrotas la mencionada con John Míguez y otra con el maño Ezequiel Gurría Ezequiel Gurría que dentro de unos días va a pelear en Zaragoza por el título la eliminatoria oficial para el título de España Super Welter se va a enfrentar a Francisco Aisco Durán el sevillano así es y ahí vemos que el público está también disfrutando de este combate lo cual es del agrado también la gente a través de de marca ahora entrando ahí en ese juego más sucio el Pugil Gaditano el señor Guillamón que le llama la atención ahí se reanudan las acciones con Antenechad esperando su oportunidad sin entrar en ese juego de loquito porque sabe que no es lo que le conviene lo que le conviene es mantener a raya al rival ahí que bien le ha recibido con ese uppercut de derecha pero en cuanto se acorta la distancia a Israel Muñoz va por todas ahí recibe la reprimenda del árbitro exactamente concluye este tercer asalto resta va ahí pidiendo disculpas a Israel Muñoz pero lógicamente en el fragor de la batalla ocurren muchas cosas y una de ellas pues es alguna probable incorrección como la que hemos visto ahí la vamos a ver en la repetición con las repeticiones de este asalto ese golpe abajo ahí de Nechad doblando con la misma mano arriba muy técnico muy plástico el golpeo del boxeador de Cow Boxing sí señor entretenido a la pelea de Abdesaman Nechad ya decimos que estamos viendo ahora boxeo pero el plato fuerte de la noche digamos el el leitmotiv de esta gala en casa de Juan Núñez es el Muay Thai hoy es una velada mixta en la que también no nos olvidamos del boxeo pero el plato fuerte es el Muay Thai y hemos visto ya un primer combate con la victoria de Francisco Jimmy de Albacete y ahora vamos a ver luego ese un combate una super fight entre Dani Priscariu y David López y luego tendremos el campeonato de España Juan Salmenón ante Manuel Fernández campeonato de España el combate estelar que cerrará nuestra retransmisión aquí en marca hoy dándole la bienvenida al Muay Thai hemos tenido esos problemas eléctricos con los que hemos tenido que que salir unos instantes de la transmisión pero ahora con ese bueno pues esa solución de los mejores electricistas de la zona pues por lo menos estamos manteniendo la velada con algo menos de luz pero que se ve lo suficientemente bien como para apreciar el buen boxeo de momento de Samad Nechad y le agarra el coraje de Israel Muñoz que no le sirve Manu para para dar la vuelta está cogiendo bien la distancia Nechad buscando también las manos a la contra pero bueno Loquito sabe que sus opciones pasan por una victoria antes del límite ya la pelea se la ha puesto muy puesta arriba y eso es lo que tiene que intentar entrar a la corta distancia y marcar ese ritmo alto con manos duras para ganar a Nechad pero claro la velocidad del granadido es muy complicado llegar hasta hasta la corta distancia con él bueno pues ahí se lanzaba Israel Muñoz pero le ha aguantado bien en las cuerdas a Abdesamad Nechad sin ningún problema y ahora bueno por lo que tiene que mantener es esa distancia mantener ese ritmo y ahí cuando entra pues se engancha el árbitro tiene que estar atento también para que no se enganche ni uno ni otro exacto lo vemos también trabajando mucho al árbitro en este combate al tercer hombre encima del cuadrilátero y Nechad nuevamente buscando combinar pero tampoco acaba de dar un paso hacia adelante Nechad parece que está contento con una nueva victoria por puntos que le permita volver a la senda del triunfo tras ese revés frente a John Miguez bueno pues ahí continúa Israel Muñoz buscando la victoria hasta el final combate de boxeo el que estamos viviendo hemos estado viendo Muay Thai nos quedan dos combates de Muay Thai muy interesantes de boxeo tailandés que es el como decimos el estelar de esta gala y ahí han llegado buenas manos de Samad Nechad y el público el sabio público el sabio público de aquí que está disfrutando y también aplaudiendo las esquivas y la rapidez de Nechad estos técnicos también muy de muy del agrado de los entendidos que cada vez son más gracias a estas retromisiones de marca que la gente va culturalizándose poco a poco en este bonito y noble deporte exactamente y que no solo han venido a ver a los paisanos han venido a ver buen boxeo buen deporte buen Muay Thai y en este caso lo estamos viendo con esas acciones preciosas de Samad Nechad ahí Rael Muñoz se queja pero bueno se queja de que esquiva la esquiva es algo muy importante del boxeo ¿no? exacto y más con un circuito como Nechad que va a ser su boxeo en pegar y que no le peguen merecida ovación por parte del público ambos boxeadores que bueno se han dado aquí a conocer en Albacete con una con una buena pelea parece que el resultado está claro va a ser una victoria para Nechad pero queda todavía escuchar la oficialización del resultado por parte del speaker del señor Joaquín Luque si señor del magnífico speaker Joaquín Luque que tiene a la gente en vilo ahí con unos alaridos tremebundos pero bien bien con ritmo y con y con buena adicción un estilo diferente ¿no? al que recordarán los aficionados más veteranos al del difunto Paco Torres un estilo diferente pero igual de de válido bueno yo personalmente no le llegué a ver a Paco Torres así que tienen que ser ya muy veteranos los lo dice la hemeroteca de marca exacto si 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 las crónicas de recientemente fallecido luego después su hijo estuvo una temporada y bueno hemos tenido aquí buenos speakers y seguimos teniendo muy buenos speakers no tan conocidos como Michael Buffer o Jimmy Lennon Jr pero bueno también a su ritmo y a su y con su su estilo exactamente hay buena buena representación del boxeo cada vez más creciente en España en todos los estamentos desde el estamento arbitral al estamento de los speakers entrenadores etcétera etcétera y eso es un buen síntoma el boxeo está creciendo también notablemente en el campo femenino y es lo que nos alegra ver cada vez más gente como hoy aquí en las casas de Juan Núñez gente joven que se va aficionando a estos deportes sí señor porque ahí has dicho estos deportes porque oye que te gusta el boxeo como nos gusta nos apasiona nos encanta a nosotros no quiere decir que no te guste tampoco el Muay Thai o bueno las MMA que ahora las artes marciales mixtas hay muchos aficionados al boxeo y dicen no esto es solo hombre por supuesto el boxeo es el boxeo y nos encanta pero tampoco tenemos que hacer ascos a otros deportes a otras disciplinas que tienen su emoción y su y su y su todos los asaltos bueno la victoria ha ganado los cuatro asaltos como muy bien ha indicado J-Arbitro y bueno otro triunfo que le acerca de momento esa nacionalidad española que la tiene muy muy cercana para poder optar a ese título de España y esa revancha él quiere volver a pelear con John Míguez quiere demostrar que le puede ganar John Míguez que bueno o viendo a Kerman Lejarraga o viendo a un casi retirado Perino a Del Río a a bueno pues a estos boxeadores de del peso Welter pues ahí quiere llamar a la puerta de Samad de Echada aunque de Samad más bien es un súper ligero podríamos decir si, si se nota que vamos incluso su propio equipo lo declara así también el peso súper ligero con buenos boxeadores en España como Sandor Martí que está ya más en esferas europeas otros púfiles que vienen también puntando fuerte y ahí vemos el saludo deportivo pues nada vamos a saludar al de Samad de Echad despedimos a Manu Valero porque va a venir Rafa y Tui con nosotros que empieza ahora el continúa el Muay Thai Manu muchas gracias un placer enhorabuena por que has tenido también parte de la organización y bueno te seguimos leyendo ahí en Spavos Manu muchas gracias muchas gracias Emilio vamos a saludar al de Samad de Echad con la oportunidad que siempre posible con un nuevo tira mucha atento y lo que sea el documento en Guay Thai sí señores fantástico con el que acabemos de presentar ahora es el momento en que quiero descubrir una pequeña esterna que va a tener como lo que